Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un gran vídeo en el cual vamos a seguir generando de forma gratuita dinero hace unos días hablábamos de blockchain y cómo conseguir 50 dólares gratuitos en Stellar Lumens y ahora le toca el turno a Coinbase que además de ganar hasta 50 dólares gratis en Stellar tenemos otras 3 monedas más donde vamos a poder conseguir esa cantidad en cada una de ellas vamos a centrarnos en Stellar Lumens, los pasos que hay que seguir es un tutorial de qué cosas tenemos que ir haciendo para conseguir estos hasta 50 dólares seguros, rápidos y sencillos los 10 primeros ya que hay que seguir unas lecciones que ahora mismo más adelante voy a explicaros cómo hacerlo responder unas preguntas donde voy a dejaros las respuestas y una vez hecho eso tenemos los primeros 10 dólares gratuitos los otros 40 los vamos a obtener invitando a 4 personas 10 dólares por persona aquí tenemos el tutorial lo primero que tenemos que hacer es registrarnos para registrarnos en Coinbase si no tenemos cuenta nombre, apellidos, email y contraseña aceptamos términos y condiciones y creamos cuenta una vez que creamos cuenta estamos en nuestra panel principal en Coinbase y dentro de Coinbase bajamos, bajamos, bajamos hasta esta sección que es Air Free Crypto with Coinbase Air apartado de Coinbase Air damos Air Crypto y aquí tenemos 4 monedas que han añadido a Coinbase y que tenemos la oportunidad de obtener hasta 50 dólares por cada una de ellas de hecho yo ya tengo 10 dólares en Basic Attention Token y otros 10 en Stellar Lumens como he dicho nos centramos en Stellar Lumens le damos aquí a Continúe y una vez que estamos en esta pantalla volvemos aquí al blog porque hice un vídeo pero no se grabó correctamente el audio le damos al botón de aquí abajo esta sección de apuntarnos al listado que es la primera cosa que tenemos que hacer nos va a aparecer en la parte inferior en la parte de abajo de la página aquí el botón va a poner Join y vamos a tener que pulsar sobre él nos entramos en un listado y deciros que por mi parte tardaron unas 48 horas más o menos en recibir esta aceptación a esta lista y poder acceder a esos 50 dólares gratuitos damos a Join vamos a recibir un correo electrónico del cual nos hemos registrado en Coinbase y simplemente una vez que entremos los siguientes pasos que debemos de hacer es acceder a parte de las lecciones que se encuentran aquí abajo yo como lo tengo hecho no me deja hacer nada más aquí vamos a tener lecciones 5 lecciones y tenemos que entrar aquí a este botón R2 dólares aquí de XLM vamos a tener que visualizar el vídeo aquí tenemos un vídeo este botón va a estar bloqueado damos al vídeo durante unos segundos que se esté visualizando ese vídeo se va a cargar y se va a poner el color azul damos aquí a Tech the Quiz y nos va a hacer una pregunta referente a esa lección los vídeos están en inglés son muy cortos de 2 a 3 minutos si queréis visualizarlos pero una vez que damos este botón nos manda una pregunta una pregunta que si respondemos correctamente nos van a darnos esos 2 dólares ¿qué tenemos que responder en cada pregunta? pues aquí he hecho yo capturas de las 5 preguntas y de las 5 respuestas lo que tenéis que fijaros es en la pregunta y en la respuesta y no en la posición en la que se encuentra la respuesta por ejemplo aquí la segunda tenemos que leer la pregunta y marcar la respuesta que aparece aquí marcada son las 5 respuestas correctas y van a ser 2, 2, 2, 2 y 2 por cada pregunta una vez que la respondemos automáticamente a nuestra cuenta de Coinbase se ingresan esos 2 dólares en total 10 esos primeros 10 dólares ganamos totalmente gratis y nos lo paga Coinbase ¿qué tenemos que hacer? pues ¿qué más podemos hacer? pues podemos ganar hasta 40 dólares más ¿cómo lo hacemos? pues este es el apartado de las lecciones bajamos, bajamos, bajamos y damos aquí el botón de consiga 40 USXLM ¿cómo lo hacemos? pues tenemos aquí un enlace de referencia y invitando a 4 personas y esas 4 personas haciendo estos mismos pasos nos van a dar 10 dólares por cada una es sencillo porque vosotros podéis coger este mismo tutorial explicárselo a 4 personas y que una vez que lo completen son 10 dólares es decir, el esfuerzo merece la pena podéis invitar a 4 personas que hagan estos pasos copiando este link de referido y nos van a dar 10 dólares por cada persona pero esto no acaba aquí como os he dicho tenemos ZKAS, Basic Attention Token y 0X pues los mismos pasos nos apuntamos a la lista de espera nos recibimos el correo vemos las opciones respondemos las preguntas e invitamos a la gente en Basic Attention Token son 3 preguntas más descargarnos el navegador Brave que una vez que le hacemos nuestra cuenta de Coinbase con un código que nos dan aquí en Coinbase nos van a dar 7 dólares en total 10 más los 40 por referido así que como veis es una oportunidad increíble queréis ver cómo me han pagado aquí tenéis la prueba los Stellar Lumens por aquí ahí baja, baja, baja los Stellar Lumens pagados de Coinbase y luego de Basic Attention Token aquí lo mismo como estáis viendo es una promoción que está haciendo Coinbase y que no tenemos que dejar pasar porque son dólares gratis sencillos que tenemos a nada unos pocos pasos de poder conseguir y luego posteriormente podéis o bien guardarlos cambiarlos a otro monedero o wallet o bien cambiarlos por otras monedas o a pasarlo a vuestra moneda y luego a vuestro banco lo que queráis porque una vez que la recibís ese dinero es vuestro así que nada yo desde aquí me despido os dejo este apartado de respuesta para que lo tengáis para usar el vídeo y podéis hacer cada una de las preguntas y nos vamos viendo en siguientes vídeos si os ha gustado dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y pasaros por llenatusbolsillos.com para estar atentos a nuevos vídeos que vayamos publicando así que nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!